hola qué tal cómo estás en esta ocasión te traigo un vídeo que sé que te va a gustar acerca del cerdo raza herford ese cerdo lo debes de tener en tu granja porcina y tú dirás por qué bueno te lo voy a enseñar mencionándote todas las características y las virtudes de esta maravillosa raza si es primera vez que nos visitas por el canal me encantaría te suscribas le des like y puedas calificar este vídeo si te gustó o no para nosotros es muy importante tu opinión y tus comentarios herford el cerdo que debes de tener en tu granja esa es la temática de la que te quiero hablar el día de hoy esta raza es originaria de misuri eeuu a menudo llamado el hog herford es llamado así por su parecido con la raza bovina herford cara blanca surge a partir del cruce de duroc chester white y línea de sangre de cerdos de polonia en china los famosos poland china se conoce con el nombre de cerdos cara blanca en muchos países los partidarios de la raza la consideran prepotente se asegura en publicaciones que no menos del 90 por ciento de los descendientes de apareamientos con herford llevan el color característico las hembras son prolíficas lo que quiere decir que pueden tener camadas numerosas de 12 a 14 lechones por parto son buenas creadoras en comparación con otras razas no acumulan grasa excesiva pero no pueden considerarse dentro del tipo bacon los criadores de herford se refieren a estos cerdos como el cerdo tipo jamón son buenos en pastoreo transformadores y de engorde rápido esto te ayudaría mucho a ti que te dedicas a pequeña escala a la crianza de cerdo por tal razón el equipo de raza agropecuaria te recomienda la crianza de cerdo herford aunque la crianza de estos cerdos no es muy difundida a nivel de latinoamérica y el mundo es muy importante reconocer que el tener un tipo de cerdo de esta raza es tener oro puro en nuestras manos y cómo debe ser un cerdo herford debe de tener la cara blanca no menos de dos tercios de color rojo en cara y orejas un mínimo de dos miembros blancos y a una pulgada encima de la pezuña el color rojo puede variar de claro a oscuro el pelaje ideal es cara blanca orejas cuatro extremidades vientre y la cola blancos el color rojo intenso es el preferido se descalifica al animal con cinchera o más de un tercio de blanco en cara y orejas las orejas son caídas y la cara ligeramente plana el cuello no es muy largo y las quijadas son colgantes algunos ejemplares pierden en fortaleza y uniformidad en el arco dorsal y por tanto carecen de armonía los berracos pesan alrededor de 340 kilos y las cerdas de 250 a 260 kilos esta raza es muy difundida a nivel de canadá y eeuu sin embargo se puede encontrar en algunos países de latinoamérica como méxico argentina brasil colombia perú ecuador entre otros países la raza herford es una raza prepotente con alto grado de rusticidad lo cual proviene de la genética de duroc el polan china le provee a estos cerdos la gran cantidad de lechones por camada de 12 a 14 lechones a como te lo mencioné en cuanto a la conformación y tamaño del cerdo herford el cerdo herford debe tener el mismo tipo general del cuerpo o conformación como los cerdos de otras razas más grandes el cerdo herford tiene una longitud media de la cara con un plato ligero y lleva una oreja caída del tamaño medio por lo menos no es como ajuste de la mandíbula y tiene un cuello más largo que la mayoría de las razas los defensores y creadores de esta raza sostienen que a pesar de ser una raza ligeramente nueva es prepotente y muy correcta en el patrón de color se dice que en las publicaciones de la asociación creadora de herford que por lo menos el 90% de las crías tienen bien marcado el color rojo con cara blanca las cerdas poseen una gran habilidad materna con alta producción de leche lo cual garantiza la supervivencia de los lechones hasta el destete con lechones al nacimiento que oxilan con un peso de 1.5 a 1.7 kilogramos y un peso de 5.2 a 5.5 kilogramos al destete excelente esta raza para los que se quieren dedicar a la crianza o venta de lechones en pie los cerdos herford como la mayoría de los cerdos son herbívoros se alimenta bien bien y se engordan con facilidad con ganancias media diarias de 400 a 450 gramos día además los cerdos herford son animales resistentes adecuados para una producción extensiva o bien intensiva tienen un temperamento dócil y es adecuado para usar en cruzas o programas genéticos en donde se quieran obtener animales de engorde es una raza porcina de tamaño mediano a grande y generalmente los cerdos alcanzan buenos pesos al final de la etapa productiva para que confundamos al que no llegó hasta el final del vídeo coloca en la caja de comentarios la palabra el mejor cerdo del mundo nos vemos en el próximo vídeo y recuerda que en raza agropecuaria el conocimiento es para compartir el mundo nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo